¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, con la luna La vaca de Pulú no podía decir de mi luz El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el dolor, manejando un cuatrimonor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulú Se curaron con la vacuna, con la luna, luna Los chicos eran muy burros, todos en Pulú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el dolor, manejando un cuatrimonor ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna Ha sido el brujito de Pulú, uno y único en Pulú El furó, batió y murió, cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el dolor, manejando el cuatrimonor ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna Con la vacuna, con la vacuna... Gracias por ver el video.